La Alcaldía de La Paz moderniza uno de los trámites más requeridos por la población, los permisos de construcción. Ahora los ciudadanos podrán hacer este trámite en línea, en menos tiempo, de forma segura, a bajos costos. Propietarios y profesionales podrán hacer seguimiento del trámite al mismo tiempo. Se eliminaron los planos impresos y estudios adicionales se simplificaron a formularios. ¿Qué debemos hacer para obtener nuestro permiso de construcción en línea? El interesado debe estar inscrito en el registro ciudadano, ingresar a la plataforma eGov y elegir la propiedad sobre la que quiere construir, luego delegar el trámite a un arquitecto de su confianza. El profesional recibirá una notificación para acceder al sistema, donde ingresará los datos y cargará los planos, generando un formulario con los requisitos. Este será impreso y presentado en una de las plataformas de atención de trámites territoriales. Una vez aprobado el proyecto, propietario y arquitecto serán notificados y habilitados para realizar el pago en plataformas, por internet o en el banco. Finalmente, el plano es remitido por correo electrónico con todas las medidas de seguridad, otorgándole un código QR que facilitará los procesos de fiscalización realizados por las subalcaldías. La Paz Ciudad Inteligente, nuevos medios tecnológicos al servicio de la gente.